www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, es única, yo creo que en el país es el único sitio donde se celebra de esta forma, de una manera social y religiosa, el Día del Trabajador. Y aquí la Asunción siempre ha sido a partir del padre Rondner, que fue el que un poco impulsó no solo el aspecto religioso, sino también la parte cultural, social. Enrique Rondner tenía una idea muy clara de lo que es trabajador, sobre todo la idea de evangelizar, de hacer un mundo nuevo, ese era el verdadero trabajo. Y eso le motivó a él a hacer una celebración en la Asunción, precisamente para recordar a Jesús Obrero como el mejor de los trabajadores, y a José, su padre, que emprendió a ser un carpintero. El padre Enrique Rondner, que aún todavía vive, gestor y protagonista de esta festividad, había creado esta fiesta con el objeto y el único fin de mantener reunidos a toda la gente trabajadora del pueblo de la Asunción. Además, con el propósito de mantener unido el trabajo a través de las mingas, a través de sus reuniones, para así ser una comunidad más atractiva, una comunidad más creyente, una comunidad más unida. Aquí en la Asunción la gente es muy organizada, basta poquito para que ellos funcionen y lo hacen muy bien, y bueno, es un día muy familiar, muy cercano a las comunidades y participan todos. Presentando productos que Dios nos bendice en nuestra comunidad, como es la naranja, la caña, la chirimoya, lo que es el guineo, y toda la gente, lo que Dios nos ha bendecido, estamos aquí. Y también doy gracias por quedarnos en primer lugar y por toda esa gente colaboradora. Que la parroquia de la Asunción lo celebra, y lo celebra con gran éxito porque la gente del campo, la gente que viene a visitarnos, tiene la idea de presentar su obra, su trabajo al Señor. Más bien es una ofrenda al Señor que la están celebrando. Sí, sí, aquí se sienten que es el día de ellos, el día del trabajador, se saludan, se felicitan mutuamente la gente, somos los trabajadores, y esto es nuestro producto, y lo manifiestan así. No es tanto, no tienen una dimensión tan politizada, si es político, pero no politizada, no ideologizada, sino parte de la misma realidad de cada persona, de cada comunidad. Eligen también a la Ayuca Bonita, también, una representante de la belleza de la mujer trabajadora campesina aquí. Sí, es verdad. Bueno, eso se implementó hace unos 4 o 5 años atrás, es un implemento diferente del Padre Enrique. Él tenía la idea de idea del trabajador, nada más, pero consideraba a la mujer y al hombre trabajadores. Y ya después de iniciativa de la Junta Parroquial, de los nuevos sacerdotes, que ponen a la Ayuca Bonita. Es más bien una elección que permite un poco el atractivo aumentarlo, nada más. Es un orgullo pertenecer a esta parroquia tan hermosa, muy orgullosa. Podría ayudar en lo que sea necesario, ayudando a todas las personas que necesitan. Los representantes de aquí, de las autoridades de la parroquia de la Asunción, al síndico, a los padres que no dejen esta idea, porque es muy buena, muy reconocida a nivel provincial y creo que nacional.